Ok chicos, hoy les traigo un video rápido y importante, pues es bastante complicado hacerlo hasta hoy. Yo siempre he intentado hacerlo y lleva muchísimo tiempo, bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es crear un USB booteable para macOS, es decir, un USB booteable de macOS desde Windows. Y el procedimiento que os lo voy a enseñar es el más fácil que existe. Para eso, vamos a necesitar este programa que se llama Anyburn. Para descargarlo, pues van a ir a la página web oficial de ellos. Anyburn, aquí. Y hay una versión gratuita, esta es la que vamos a descargar, la 64 bits. Una vez lo descarguen, tendrán aquí el instalador, lo ejecutan y lo instalan. Y también van a necesitar para este tutorial una imagen ISO, es decir, ISO de macOS, ya sea Catalina, ya sea la versión que quieren instalar. Eso lo pueden descargar desde la web. Yo tengo algunas ISOs en mi página web también. Pueden pasar por allí. Pero si quieren que yo les haga un apartado de solamente con imágenes de macOS, pues me lo dicen y yo se los pongo. Pero en fin. Una vez que tengan la imagen y tengan el programa instalado, vamos a conectar la USB a la computadora y vamos a ejecutar el programa. Ejecutan el programa, van aquí donde dice crear USB booteable. Le decimos que sí. Y aquí les dice que seleccionemos la imagen del disco. Vamos a seleccionar la imagen de macOS Catalina, en este caso Catalina, porque la voy a instalar en mi macOS, en mi MacBook de 2012, MacBook Pro. Le decimos que sí. Y aquí nos dice que seleccionemos la memoria. Seleccionan la memoria donde quieren instalar. Y ya no hay que cambiar más nada, ¿vale? Damos clic en Next. Le decimos que sí. Y él va a comenzar a escribir esta ISO en esta memoria y va a ser la booteable lista para macOS. Ahora, ¿cómo instalan? Puede ser una vez que tengan su mac listo. Ojo, esto es para los mac reales solamente, ¿vale? Para los mac reales esto no tiene a ver con Hackintosh. Una vez que tengan su mac listo, o esté apagado o lo que sea, lo apagan o lo reinician, conectan la USB y presionan la tecla Option. Y es ventana al menú de booteo del Mac. Y ahí seleccionan el instalador, ¿vale? Hay computadoras que es solamente con la tecla de Option. Hay otras que es con Option más R. Dependiendo, pero bueno, eso ya tienen que buscarlo en internet si quieren saber exactamente. En fin, como ven es muy fácil el vídeo. Una vez que lo termine, pues ya estará listo. No hay que hacer más nada, ¿vale? Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse al canal. Y de paso también, échenle un ojo al segundo canal que ha abierto, que ahí estará hablando de temas un poquito más alejados de la tecnología. También estoy preparando varios vídeos para ese canal. No los he lanzado aún. Solamente lancé uno. Pues quiero tenerlos ya planificados para, aunque sea una vez por semana, hacerles un vídeo allí. Y también, pues en este canal. Así que si no se han suscrito a este, pues suscríbanse también a este, ¿vale? Nos vemos en la próxima.